Soledad, aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Parar sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás en cada cosa que he callado Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vivir es indoloro Qué raro que seas tú que me acompañe Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad, aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que vivir es indoloro Soledad, a mí que se empañe Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo Soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo